Has escuchado de grandes eventos, pero ninguno como este, cuarto festival juvenil, corazón de campeón, invitados, manda PHs, los aleluya, los bendecidos, LG Flow, y desde Honduras, DC Reto, DC Reto. Un concierto para toda la familia, lugar, templo, catedral de vida, Río Blanco, 6 de diciembre, 6 de la tarde, corazón de campeón, patrocinan, Boutique Granados, Miselania Artola, Natalia Fashion, Familias Equeira Raudes, Tienda de Instrumentos Jenny, DJ, tírate la pista, esposa mía, para información llame al 8443-5483. Música 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 Música